Maldito destino Que suerte tan negra me vino a tocar Esta destrozada ya mi alma completa Yo creo que en el cielo a mi no hay piedad A veces quisiera arrancarme la vida Pero eso es faltar a la ley del creador Suerte maldecida A ver hasta cuándo Te acuerdas que existo y da un solo tajo Me arrancas el alma y la entregas a Dios A ver hasta cuándo Maldito destino Si no has de matarme Ya déjame en paz Si existe un delito por haber nacido Yo creo que con creces pagado ya está No sé si reír o llorar cuando siento Que una nueva fea me viene a agotar Dios mío ya no quiere Esa miel amarga Pero si es castigo El que me estás dando Pues que siga haciéndose Tu voluntad Tu voluntad Esa miel Gracias.